Y esta es la fuerza, potencia Amigo deja que se vaya, que se marche de aquí Ya no le pides que vuelva a ser burlado de ti Que no te veas llorando, pues no vale la pena Amigo sácate esa venda que no te deja ver Tienes que olvidarla pronto tienes que contener Que jugo con tu corazón, sin incóstarme nada Dejala, dejala que se vaya, que se vaya y se vaya bien lejos Saberás que podrás olvidarla y no sufrir más por tu amor Con mucho marcha, con mucho cuidado Serás mi reina, con tu esclado Quiero que muevan con el sabor de potencia Volverás, sé muy bien, tú volverás Volverás aquí a mi lado, ya verás Los momentos que viviste a mi lado Sería muy bien que tú jamás olvidarás Te brindé lo mejor que hay en mí En mis brazos tú sentiste el amor No pensé que tú jamás me dejarías Tú te marchaste y me dejaste sin tu amor Mis besos no olvidarás Mis caricias te seguirán Jamás tú podrás encontrar fiesta de tanto amor como yo De repente Sentí que te amaba Y que no podía Vivir sin tu amor No pensaba No pensaba Que podía amarte Somos tan amigos Amigos tú y yo Amiga mía, ya no cuento más Quiero decirte toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y ser la dueña de mi corazón Toda la noche me paso soñando Con tu sonrisa El día yo paso esperando que vuelvas Amada mía Con esos ojitos tú me vuelves loco Cuando me miras Y una sensación que recorre mi cuerpo Cuando te arrimas Desde que tú ya no estás aquí, amor Yo vivo extrañándote No, ya no te marches más De aquí, amor Porque me voy a enloquecer Desde que tú ya no estás aquí, amor Yo vivo extrañándote No, ya no te marches más De aquí, amor Porque me voy a enloquecer Nunca pensé Amarte así De esta manera Sentir tu amor Tu corazón Tu primavera Nunca pensé Amarte así Amarte tanto Nunca te marches Quédate Siempre a mi lado Yo vivo extrañándote Yo vivo extrañándote Tanto amor No, ya no te marches más No, ya no te marches más No, ya no te marches más